Érase una vez, en una tierra en el este, que vivía un pobre pero muy buen chico llamado Aladino. Al vivir junto a su madre, Aladino realizaba trabajos duros viajando a lejanas distancias solo para poder ganarse la vida. Un día, él iba a recolectar plátanos a un lugar lejano para venderlos en el mercado. De pronto, se encontró con un hombre vestido con barba y una oscura mirada. El hombre habló, mostrándole oro en sus manos. Hola mi niño, soy un viejo amigo de tu padre. ¿Te gustaría ganarte una moneda de oro? ¿Una moneda de oro? Si recogiera plátanos por el resto de mi vida aún así no podría ganar tanto dinero. El hombre le pidió a Aladino bajar por un agujero debajo de una piedra que estaba a lo lejos y le pidió que siguiera sus indicaciones. Aladino pensó que esta era una tarea muy fácil. Juntos, empujaron la piedra y observaron cómo aparecía el agujero. Siendo tan pequeño y tan ágil, logró pasar por el agujero. En el interior, encontró una escalera muy estrecha y bajó por ella. Al llegar a la parte inferior, vio que la cueva se iluminaba con una vieja lámpara. No podía creer lo que veía. Dentro de la cueva había piedras preciosas, oro y muchísimos tesoros. Aún asombrado, Aladino se asustó al escuchar una voz desde arriba. ¡La lámpara! ¿Has visto la lámpara? Apaga la luz y solo tráeme la lámpara. De todos los tesoros y oros que había allí, Aladino no podía creer que lo único que el hombre quería era esa vieja lámpara sin valor. Ahora, Aladino estaba temeroso. Aladino tomó la lámpara y empezó a subir por la escalera, pero inmediatamente, el hombre empezó a gritarle. ¡Dame esa lámpara! ¡Rápido! Aladino no podía entender el comportamiento del hombre. ¡Primero quiero salir de aquí! ¡Si no me das esa lámpara en este instante, te encerraré en esta cueva para siempre! En ese momento, Aladino se dio cuenta que este hombre era malvado. ¡No! ¡Antes quiero salir de aquí! ¡Muy bien! ¡Tú te lo buscaste! ¡Ey! ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? Sin darse cuenta que su anillo había caído en la cueva, el hombre empujó la piedra tapando el agujero para encerrar a Aladino adentro. Aladino vio el anillo en el piso. Y tan pronto como lo recogió y se lo puso, con un ruido tremendo, La cueva se iluminó con una nube rosa y por dentro apareció lo que parecía ser un gigante. Temeroso, Aladino miró al gigante. Puedes pedir cualquier deseo, pero no lo olvides, solo tienes tres deseos. ¡Deseo ir a mi casa! Ok, mi niño. En un pestañeo, Aladino estaba de vuelta en su casa. ¡Ay! Al ver a su hijo aparecer de la nada, la madre de Aladino empezó a gritar. Aladino le explicó a su madre todo lo que había sucedido. Él le dijo que fue incapaz de conseguir el oro, pero en su lugar se quedó con esta vieja lámpara. Al querer limpiar la lámpara, Aladino empezó a frotarla. De pronto, el humo que salía de la lámpara cubrió toda la habitación y un genio apareció de la nada. ¡Woohoo! ¡Wow, amigo! ¡He estado atrapado en esta lámpara durante cientos de años! ¡Y tú me has salvado! Bueno, pide cualquier deseo. Asombrados y paralizados, Aladino y su madre seguían mirando al genio. El genio repitió diciendo... ¡Pide cualquier deseo que quieras! Bien, en ese caso, prepáranos una mesa llena de deliciosa comida y bebidas. De pronto, un banquete apareció en medio de la habitación con todo tipo de comida, frutas y dulces. Desde ese día, gracias a la lámpara mágica, todo lo que Aladino y su madre deseaban, se hacía realidad. Estaban viviendo una abundante y feliz vida. Pasó un largo tiempo. Un día, al pasar por el mercado, Aladino vio a la princesa Jasmine, la hija del rey, en un trono de plata cargado por soldados. Y se enamoró de ella. Se fue a casa y le contó a su mamá. Y su madre preparó un cofre lleno de oro con la ayuda del genio y fue al castillo. Ella le dijo a los guardias que había traído un regalo al sultán. Agradecido por el regalo, el sultán la llamó para pasar a su presencia. Cuando ella le habló sobre las intenciones de su hijo, el sultán le pidió comprobar las riquezas y poder de su hijo. Si su hijo quiere casarse con mi hija, dígale que me mande cuarenta esclavos. Cada uno con un cofre lleno de piedras preciosas. Y junto con ellos deben ir cuarenta soldados para protegerlos. Al escuchar los deseos del sultán, la madre de Aladino regresó muy triste a casa. Porque pensó que incluso el genio no podía conceder un deseo tan grande. Aladino recogió la lámpara y la frotó más fuerte que nunca. Y el genio salió enseguida. ¡Bien! ¡Pide cualquier deseo que quieras! Aladino le contó sobre los deseos del sultán. El genio aplaudió tres veces y de pronto a su lado aparecieron cuarenta esclavos con cofres llenos de tesoros y cuarenta soldados para protegerlos. Al día siguiente, al ver que todo lo que había deseado estaba allí mismo frente a sus ojos, el sultán estaba muy impresionado. Se preguntaba qué tan rico sería Aladino. Aladino le dijo al genio sobre el deseo del sultán y el genio le concedió su deseo de inmediato. Aladino no podía creerlo. Un precioso y elegante castillo estaba ahora justo al lado de su casa. ¡No lo podía creer! El sultán pensó que no encontraría un marido más rico que Aladino. Aladino y la princesa Jazmín tuvieron una enorme boda que duró por tres días. Todos escucharon de la suerte y riqueza de Aladino, pero Aladino y su madre no le dijeron nada sobre el genio a Jazmín. Un día, un vendedor se acercó al castillo de Aladino. ¡Lámparas antiguas! ¡Lámparas antiguas! ¡Compro y vendo lámparas usadas! ¡Compro cualquier cosa vieja! Jazmín escuchó al vendedor gritando y pensó que si intercambiaba la antigua lámpara por una nueva, haría muy feliz a Aladino. Le dio la lámpara mágica al vendedor y recibió una nueva. El vendedor era en realidad el malvado hombre que había atrapado a Aladino en el agujero tiempo atrás. Cuando obtuvo la lámpara, inmediatamente ordenó al genio reubicar el castillo a un sitio muy lejano con Jazmín aún dentro. Cuando Aladino regresó a casa esa noche, el castillo había desaparecido. Sabía que algo muy malo había pasado. Su vieja casa al lado del castillo seguía ahí mismo. Corrió a casa de inmediato y encontró el anillo que había recogido en la cueva. Tan pronto se lo puso en el dedo, el gigante volvió a aparecer. Puedes pedir cualquier deseo, pero no te olvides, solo te quedan dos deseos. ¡Llévame al lado de Jazmín de inmediato! Tan pronto terminó de hablar, se encontró en el castillo. Se escondió inmediatamente. Su esposa Jazmín estaba sirviendo al hombre malvado. Él sostenía la lámpara en sus manos. Mientras nadie podía verlo, Aladino se puso el anillo una vez más y el gigante apareció de nuevo. Puedes pedir cualquier deseo, pero no te olvides, solo te queda un deseo. Haz que este malvado hombre caiga en un sueño muy largo y profundo. Tan pronto terminó de hablar, corrió junto a su esposa. Jazmín miraba al hombre malvado, atemorizaba. Al ver a Aladino se puso muy feliz. Aladino le contó a Jazmín todo lo que había ocurrido desde el inicio. Jazmín escuchó con asombro. Aladino frotó la lámpara de nuevo y el genio apareció. ¡Bien! ¡Pide lo que quieras! Envía a este malvado hombre muy lejos para que nunca pueda encontrarnos otra vez. El hombre durmiente de pronto desapareció. Aladino le pidió al genio que regresara al castillo a su lugar. ¡Llévanos a casa junto con el castillo! El castillo voló por los cielos y aterrizó en donde estaba antes. Con el castillo de vuelta en su viejo lugar, Aladino finalmente regresó junto a su madre. Aladino, su madre y la princesa vivieron felices para siempre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si te sientes muy feliz al estar cantando así. Si te sientes muy feliz, grita ¡Hey! 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 Si te sientes muy feliz al estar cantando así. Si te sientes muy feliz, grita ¡Hey! 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 Si te sientes muy feliz al estar cantando así. Si te sientes muy feliz, grita ¡Hey! 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 ¡Hey!